Música Amigos, Veracruz, el espacio que colinda con el Golfo de México donde antes había un estado pero después de todos los robos de Javier Duarte actualmente solo quedan las columnas y dentro de pronto ni eso porque seguro se las van a robar para venderlo como fierro viejo Veracruz actualmente tiene al gobernador interino Miguel Ángel Yunes Linares el cual ha estado muy ocupado sacando la cuenta de cuánto se llevó Duarte como para poder gobernar y hoy es tiempo de elecciones de un nuevo gobernador hay cuatro candidatos y las encuestas muestran que va bastante reñida la competencia Cuitláhuac García Jiménez por Morena PT y PES el cual anunció que si le encontraban un video con Duarte él renunciaba Julie Sheridan por el partido Nueva Alianza la única mujer en la boleta el priista José Francisco Pepe Yunes quien no tiene nada que ver en parentesco con el gobernador y que siempre intentó estar alejado de Duarte que con el tamaño del gordito pues también está medio cabrón y por el PAN PRD está Miguel Ángel Yunes Márquez ¿Qué? ¿Qué? Sí, es el hijo del actual gobernador también conocido como Chiqui Yunes y ya solo quiero recargar que es un terrible, terrible y brillante apodo Veracruz también ha elegido a 30 diputados y les urge un cambio el que sea, de derecha, de izquierda pero el que sea por favor salven a nuestros hermanos veracruzanos los dejaron en calzones y en el gobierno anterior nomás se dedicaron a señalar como en el pasado los habían dejado en calzones Veracruz necesita a alguien que deje de ver al oscuro pasado y trate de poner una linterna hacia el oscuro futuro Venga Veracruz, son la verga Cruz No, 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 no ц